Ah, 109 aquí, 4 kilómetros, caliente esta cosa, ahí viene otro y otro más, vamos por este lo que viene por aquí van hacia ti no, lol que va hacia ti, pues te veo una maniobra no, esto es un poco más de un poco más de un poco más Gracias por ver el video.